Bien, queridos oyentes, tal cual lo prometimos, estamos en comunicación telefónica con Silvana Teiza, secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, que nos va a hablar acerca del RACE. Muy buenos días, Silvana. Te habla Marcela, de la 103.5 La Radio. Buen día, Marcela, y toda la audiencia, ¿cómo estás? Todo bien por acá, pero hay preocupación. Contanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Fecha límite para inscribirse en el RACE hasta el 31 de julio? Sí, nosotros nos hemos sorprendido e incluso estamos empezando a preocuparnos por el poco tiempo, porque es así. Hace unos años, con el gobierno anterior, se hizo esta segmentación tarifaria, donde las personas nos teníamos que inscribir y quedábamos ubicados en una de las tres segmentaciones que la Secretaría de Energía a nivel nacional había dividido, que eran ingresos bajos, medios y altos. Cuando uno tenía hasta determinados ingresos, formaba parte de ingresos bajos, con un subsidio bastante significativo a nivel nacional, y si no, quedaban medios o hasta en altos. Lo que a nosotros nos preocupa, en particular, es que la Secretaría ahora llama a reinscribirse, es decir, que pareciera como que por más que vos ya estés inscrito, te tenés que reinscribir, y lo más preocupante aún son los casos más vulnerables, es decir, que aquellas personas que tenían tarifas o tienen tarifa social, sean jubilados o pensionados, son personas que a lo mejor nunca se inscribieron, pero que la Secretaría de Energía de la provincia o las empresas EPE y Litoral Gas habían enviado un banco de datos a la Secretaría de Energía de Nación y automáticamente pasaron a ser personas ubicadas en la segmentación de ingresos bajos y que mayor subsidio estaban recibiendo. La preocupación es que ahora el Gobierno Nacional dice que solamente van a recibir los subsidios a aquellas personas que se hayan inscrito de manera particular, es decir, que todos aquellos que formaron parte del banco de datos, si no se inscriben, van a perder el subsidio. Algo totalmente preocupante porque van a pasar de estar en un N2, que es ingresos bajos, directamente a un N1, que es ingresos altos, o sea que se va a triplicar y hasta puede triplicar el valor que reciban en sus facturas. Terrible sería para un jubilado, un pensionado. Totalmente terrible, muy preocupante. Pusieron como fecha límite el 31 de julio, eso es lo que más también nos está preocupando. Hemos hablado con algunos legisladores a nivel nacional para que pidan una prórroga, pero bueno, todos sabemos el poco interés que tiene el Gobierno Nacional en favorecer a los usuarios y consumidores. Evidentemente ya ha dado muestras en otras áreas sobre el tema. Silvana, no, no, continúa vos, después te hago una pregunta. No, en ese sentido es que nosotros estamos difundiendo de la mejor manera posible, por eso agradecemos a la radio que nos esté llamando y que esté formando parte de esta información para todos los oyentes, ¿no? Exactamente. Bien, Silvana, la pregunta es esta. Hay gente que se inscribió en el RACE hace un mes, dos meses, y hablo de jubilados y pensionados, cuando ustedes en forma conjunta con la Asociación Civil Estulazo, hace un poco más de 30 días estuvieron en la oficina en el barrio, inscribieron gente. Esa gente que se inscribió, ¿le corre o se tiene que inscribir de nuevo antes del 31? Hablo de jubilados y pensionados. Nosotros interpretamos que quienes lo hayan hecho durante el 2024 puede llegar a ser que ya esté resuelto el tema. Nos preocupa, sobre todo, vuelvo a decir, esas personas que formaban parte del banco de datos que había enviado la Secretaría y que no se había insisto de manera particular. Pero quien se ha insisto este año, entendemos que este problema está resuelto. Bien, ¿cuáles son los datos principales? ¿Con qué documentación debe contar la gente a la hora de inscribirse en el RACE? En principio es entrar a la página argentina.gov.ar barra subsidios con boleta o factura en mano de luz y gas, DNI, número de quid, tanto del titular como de las personas convivientes. Y ahí llenar un formulario que seguramente hay un correo electrónico, va a tener que también cargar, a donde va a recibir en principio que está hecha la solicitud y después, en el transcurso de las horas, le tendría que estar contestando que está aprobada la solicitud. La otra pregunta... ¿En qué sector quedó ubicado? Claro. La otra pregunta es, ¿puede ir la gente hasta la Oficina Municipal del Consumidor a inscribirse o ver qué día ustedes pasan por los barrios o es solo por la página web? Nosotros cada vez que hacemos visitas a los barrios estamos formando parte de ayudar a las personas a la inscripción. Si se acercan a la oficina, los trabajadores tampoco tienen ningún problema en colaborar con la inscripción. En barrios vamos a estar el día 26 de julio en barrio Villa Olímpica, la vecinal barrio Villa Olímpica, en calle Ceruá, al 3.500. Bien. Y en zona sur seguramente estemos el 31 de julio, que ni bien tengamos confirmado, lo vamos a estar avisando a ustedes para que también lo puedan transmitir por la radio. Perfecto, Silvana. Muchas gracias por tu tiempo y explicarlo tan bien para que la gente lo entienda. Gracias. No, gracias a usted por la discusión. Que tengan un buen día. Buen día.